Que tengo aquí, que lindo es Es un tesoro que descubrí Es muy simple decir Que no hay nada más que pedir De lo que ves a tu alrededor Tanta abundancia, tanto esplendor Me hace pensar que yo no necesito más Regalitos así tengo miles Aunque a veces no sepa que son ¿Quieres un no sé qué, Maps? Tengo veinte Pero en verdad Quiero más Yo quiero ver algo especial Yo quiero ver una bella danza Y caminar con los, ¿cómo se llama? A pies Solo nadar no es original Porque no tener un par de piernas Y salir a pasear ¿Cómo dicen? A pie Y poder ir A descubrir Que siento al estar ante el sol No tiene fin Quiero saber Más, mucho más ¿Qué debo dar Para vivir Fuera del agua? ¿Qué hay de pagar Para un día Completo estar? Pienso que allá Lo entenderán Puesto que no Prohíben nada Porque habrían De impedirme De impedirme Ir a jugar A estudiar Por saber Con mis preguntas Y sus respuestas ¿Qué es lo que no Es que mal No puede ver ¿Cuándo me iré? Quiero explicar Sin importarme Cuando volver El exterior Quiero formar parte de él Gracias por ver el video